La temporada, balón a la esquina, ahí, el balón, Giacob Wiley, a dos manos hacia abajo. Sanorevas con la pelota, la jugada personal de Sanorevas que viene el balón interior, se cuelga del aro. Y luego Shvetkovic, Shvetkovic, Wiley, mano a mano, no, Wiley engaña a todo el mundo, y canasta de Wiley. Y luego Wiley, Mike Torres, la pide Vito Brown, encuentra a Wiley, le dejan tirar y ejecuta de nuevo. La temporada, balón a la esquina, ahí, el balón, Giacob Wiley. Volviendo ya la pelota, un juego, balón arriba. Giacob Wiley le sacó la falda. Vamos allá en vivo, ahora con el ataque Shvetkovic. Para Giacob Wiley, lanzamiento, canasta. Atención porque con su río. Van poco a poco moviéndose, la clasificación, se cuelga del aro Giacob Wiley. Viento en este cuarto. Vaya gorro de Giacob Wiley, ahí demostrando los bueyes. Bueno, pues se puede ir. Se frena ahí. Y consigue la asistencia, Sanorevas. Dos por a Sanorevas, el que hay tres, vaya el cambio de ritmo de Sanorevas. El pase para Wiley. Qué bien lo hizo Sanorevas. Dijo el partido en sus manos el equipo de Pablo Lasso, Shvetkovic. Para Wiley. Wiley, que no ha caído prácticamente a ganar nada solo en el aliúpe ese que... Meindel, Meindel, buen manejo de balón para ese de Villa y Johnson. Meindel, tapón de Wiley. Vaya tapón de Wiley. 12 arriba para el Coscú de Lasbetis. Wiley interior, fácil, cómoda la canasta. Ahora es Giacob Wiley. Balón para Sanorevas, que viene para Wiley. Se cuelga del aro. Que viene el pase y la continuación para Giacob Wiley. Es una posición en cinco especialmente en ataque. Lo vuelvo ahí, Giacob Wiley para Coscú y enoaltar. El tercer parcial del Coscú Real Betis. Ya tiene el tapón de Wiley sobre Novak. Zaman. Wiley se ha adelantado, se va a colgar del aro. Giacob Wiley a dos manos hacia abajo. Otro interior, Giacob Wiley. Ahí está con López Arostegui. Que bien se ha marchado la media vuelta. Que canastón, vaya bombita lateral. El triples con un 25 de la Peña. Lanza Giacob Wiley. Desde ahí, sin cinco metros, canasta para Wiley. La tranquilidad para Tomasson. Juega personal de Tomasson. Vaya cambio de ritmo de Tomasson. Tapón de Wiley. Apenas dos minutos, tres pérdidas de los blancos. 23-18. Evans buscando a Wiley. Pero qué alto, Evans. La canasta de Tresona. Para Giacob Wiley. Wiley la penetración. Canastón de Wiley. Bola para Bertas. Bertas con Wiley. Wiley lanza y otra canasta. Giacob Wiley. Es un poquito más a la cruz. Acaba el tiempo, vaya gorro que la han puesto. Ya Nacho Joves, la mano de Giacob Wiley. Protegiendo. La mano de Bezkowitz. Buen robo. Y se planta solo Bezkowitz. Pues la canasta de Bezkowitz. y llevaba pues 11 en los primeros tres minutos más cerca es Mike Torres, le ofrece el bloqueo a Wiley pasa por detrás ahí como puede el defensor y la canasta de Wiley que ya está dentro con Brochansky pegándose con Beka, Bulliagache que también ha entrado Brochansky, que bien, Jacob Wiley, primer tapón del partido 5 minutos para llegar al descanso, Jaco Wiley le ofrece el bloqueo bueno vaya dribbling, balón para Wiley, consigue la canasta, el 2 más 1 para Jaco Wiley y un final de balón va a ver Mike Torres para Wiley, recibe, lanza y anota ese triple de Sanolinas para empatar el encuentro a 27 después del mal inicio de Kosurri y al Betis, vaya gorro de Jaco Wiley, le cerró la puerta a Brandon Day tierra donde, no sé, se envuelve igual Shannon Evans es el triple, triple svTe andereee rotation Jaco Wiley, 2 más 1 para Capri que lo está haciendo bien atrás y adelante, Wiley, se la va a jugar, otra canasta, más más de balón, otra de San Uribe, ahí está la provítola en el catch and shoot, el lanzamiento ahí se llena, se llama algo de balón, vaya gorro de Jacob Wiley, cierra la puerta y la provítola, posesión para Jacob Wiley, pasando el bloqueo, que bien Jacob Wiley, que fantástica acción para el canasta, a punto de perderla Jordan Davis, Mike Torres, que gran defensa de Mike Torres, Wiley, se cuelga Jacob Wiley, bueno, es por si acaso, 10, 10, 9 puntos de venta, el 2 contra 1, hay un hombre solo, Wiley con la pelota, delante tiene a Kyle Alexander que le puntea, que bien lo hizo Balwin, Balwin atacando a Svetkovic, el tapón, madre mía, lo hace todo, a la pintura para Eulis Baez, ojo a Jacob Wiley, han dejado solo, a Baez en el triple, para que voy a perdonar, Mike Torres, la suelta ya para Svetkovic, bloquea Wiley, continúa para él, canasta de Wiley, Leo Meindel, el triple que no entra, dos hombres en el rebote, Milos Aljevic, se ha ganado el tapón, estaba pidiendo falta, no hay nada, antes de ese mismo mes, sustituyendo a Benespaki a Dusko Ivanovic, Svetkovic busca a Wiley, otra con... Sanon Evans, ahí lo veamos con ocho asistencias, otra más de Sanon Evans, Jacob Wiley, el salto... ...todavía de posición, Vito Brown, gana línea de fondo, recurre, antes siempre a Wiley, el lanzamiento y la... Lesley, el dos contra uno, Wiley con el balón, se la paga de dos, Wiley, dentro Wiley, y eso, Sanon Evans, el tiro de tabla que no entra, Jacob Wiley, se cuelga del aro, vuelve... ...de caso Lesley, Novak con el balón, cambio de ritmo de Novak, ¡Oh! ¡Cómo llegó desde la ayuda! Y ahí que no entra, balmeando la acción, hablando de Pepe Ponzas, y le tenemos la penetración al... ¡Oh! Espectacular la conexión... ...que no consigue lanzar, lo que hace Sanon es asistir para conseguir otro triple más y que consurra... Jacob Wiley, mete el cuerpo, Jacob Wiley, qué trabajo de Jacob Wiley en la pintura, superando... Es decir, tuvo una aportación muy buena, con dos triples, hace muchos minutos que no está en pista, Musa... ¡Oh! ¡Vaya gorro que le ha puesto Jacob Wiley! Bueno, error en el pase... ¡Corre! ...están saliendo las cosas... ¡Oh! ¡Oh! Jacob Wiley, vaya partida... ...y bueno, pues ahí lo vemos con buena defensa... ¡Buena mano! ¿Cómo se huelga Jacob Wiley? A Musa, ahí está la respuesta, y otra canasta para el propio Jacob Wiley... ...jugando esa pelota ya con Wiley... ¡Qué bien, Jack Wiley! ¡Vaya pase que ha metido sensacional, como ha cortado ahí por el medio... Alexander Berko y Ferro... ¡Oh! ¡Vaya gorro de Jack Wiley! Ahí demostrando los bueyes... Bueno, pues se puede incluso con ventaja... El equipo verde y blanco... ¡Wiley! ¡Vaya forma de estrenarse con esta catiseta! ¡Vaya forma de estrenarse con esta catiseta! ¡Qué bien! Esos bueyes para Jack Wiley, tú lo decías, la intensidad... Ahí del jugador del... ...no estaba entrando... ...y es muy importante para que realmente se pueda entrar... Es un 4 contra 2 por la calle de Center... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!